Joder, ¿esto no está más sucio? Sí, yo creo que empalmamos. Sí, yo creo que empalamos. 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 Aquí toda la remada esta y el cabrón por detrás. Aquí el año pasado Mariano me llamaba. Sí, sí. Sí, yo creo que empalamos. Sí, yo creo que empalamos. Sí, yo creo que empalamos. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Sí, yo creo que empalamos.